En estas últimas 24 horas se conocieron más casos de contagios. Un nuevo récord en cuanto a la cifra de contagios en la República Argentina. También 10 muertes hubo que lamentar ayer por causa del coronavirus. 316 fueron los nuevos casos positivos. Con esto ya hay 6.879 casos de contagio y 329 víctimas fatales. En la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los principales focos de contagio, el eje está puesto en los barrios populares. Como lo venimos señalando, como lo veníamos anticipando que iba a suceder y finalmente sucedió. 891 casos de coronavirus en los barrios populares. 85 recibieron ya el alta desde que comenzaron a ser detectados. En la Villa 31, en el barrio Padre Carlos Mujica, ya son 628 los casos. Ayer les dije 571 cuando hacíamos el programa. Hoy 628. En el barrio Richardelli, en la 1-11-14, ya hay 226 casos. Pegó un salto tremendo en la 1-11-14 el nivel de contagios. El resto de los barrios, hay 13 en la 21-24, 9 en Ciudad Oculta, 3 en el Ramón Carrillo, 3 en la Rodrigo Bueno, 3 en Zabaleta, 2 en Barrio 20, en Villa 20, 2 en Fátima, 1 en Ninta y otro en Barrio Mitre. Crecen y crecen exponencialmente los casos. Y lo sufrimos, lo padecemos. Los vecinos y las vecinas son víctimas centrales en estos barrios de la desidia del gobierno. Hola, soy Ramona, de Amanzana 35, casa 79. Y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros nos salgamos a la calle? Si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua. Todo el día sin agua. Ya no sé de qué forma pedirles a la secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay un virus, hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días nuevos casos, nuevos vecinos y nosotros seguimos sin agua y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación para ver si realmente es como él dice o si no lo invito a mi casa que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus que es terrible porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo y con qué lo hacemos si no tenemos agua, no tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Yo quiero que este señor Diego Santilli venga a mi casa y me diga cómo hago para mantener la higiene, cómo hago para lavar la verdura para cocinarle a mi hija. Ahí la veíamos a Ramona en ese video que tiene varias semanas cuando estábamos en medio de la discusión por la falta de agua que no es nueva, nosotros lo venimos señalando, ¿cuánto hace que venimos reclamando pero le hago años? Fuertemente en los últimos ocho meses, todas las vecinas, los vecinos, los medios, el gobierno no escuchó, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no escuchó, no le interesó y no le interesa y ahí estaba Ramona contando cuál era la verdad en ese momento mientras los funcionarios nos decían que no, que bueno, que las cosas, que en realidad que no era de ellos, que era de AISA, que era de... Mientras buscaban excusas como hacen siempre, Ramona junto a otros denunciaba la falta de agua y ahora Ramona ayer nos enteramos está internada, es una de las víctimas, es una de las 628 personas que están contagiadas del barrio y está internada en estado delicado, está intubada porque tenía enfermedades preexistentes y era persona de alto riesgo. Ramona peleando por su vida ante lo que es la desidia que continúa por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Fernández, de Diego Santilli. ¿Cuándo van a hacer algo? De verdad, hagan algo, además de ir a los medios a poner excusas. Ahí está Ramona, hay 628 contagios y ya son 9 las víctimas fatales en los barrios populares. Y claro, yo les digo esto de exigir que hagan algo, de verdad, que tomen medidas en serie, que dejen de ir a los canales de televisión a presentar excusas, como lo hacen reiteradamente, o a contar mentiras, como esto que dijo Diego Santilli en el programa de Viviana Canosa. Lo vemos, lo escuchamos. Mirá, estás en una pandemia, estás en una pandemia y lo doloroso de la pandemia es que crecen los casos. Ahora, ¿dónde crece más? Y crece donde hay más personas por metro cuadrado. ¿Qué hicimos distinto y por qué tenés tantos casos? Porque la semana pasada nosotros tomamos una decisión del protocolo que veníamos llevando hace dos meses de ir a buscar los casos, que esta es una diferencia muy grande respecto de todo el país. A ver cómo es eso. Nosotros fuimos a buscar los casos. Mirá, cuando la curva empezó a crecer pasó de 3 a 17, 17 a 54, de 54 a 107 dijimos acá hay un foco. Teníamos un protocolo para ese foco, pero acá hay un foco. Entonces agarramos y fuimos a buscar los casos. ¿Qué es ir a buscar los casos? Cuando vos tenés un estado febril o sentís que algún tipo de sospecha te acercás a la unidad febril y no, nosotros dijimos distinto. Vamos puerta por puerta tocando las puertas de las casas haciendo un triage preguntándole a la persona me dolió un poquito la garganta. ¿Cuándo te dolió la garganta? Antes de ayer. Vamos a testearte. Tuve una línea de temperatura pero después no tuve más nada. Todos esos casos empezamos a ir a buscarlos. Así que ustedes tomaron la decisión de ir a buscar los casos Santilli. Yo creí, me pareció entender, creo recordar que el que tomó la decisión de ir a buscar los casos fue el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Cuando un fin de semana a la noche ante la presencia, ante el crecimiento incipiente de los casos en la Villa 31 anunciaron desde la jefatura de gabinete que iban a poner en marcha el plan detectar y recién después convocaron esa reunión a la cual se sumaron las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Menos mal que apareció el Gobierno Nacional. Menos mal que apareció el Gobierno Nacional a decir vamos a llevar el plan detectar. Y hasta tal punto es así esto que el Gobierno de la Ciudad, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad se retiró del barrio el fin de semana. El camión del Ministerio de Salud que hacía los controles en el marco del plan detectar se fue, quedó solo el camión del Gobierno Nacional. Esa es la verdad. Los vecinos y las vecinas lo saben. Lo ven todos los días. Pero vale más mentir hacia afuera donde hay más población, donde están los votantes habituales del macrismo que callarse la boca y trabajar en serio para resolver los problemas de las vecinas y de los vecinos. Tratar de evitar a como de lugar que se sigan contagiando y que aumente las posibilidades de muertes de muertes de muertes en el barrio. Pero no, eligen los sets de televisión para seguir justificándose. que se sigan no, 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 Gracias.